hola aquí vamos a ver qué tal funciona el 600 xl el 600 xl con la disquetera y la ampliación de memoria 1064 option y prendemos ahí cargó el pacman el pole position el pole position está cargando esta vía antena por eso tanto ruido pero se ve impecable y y y y ¡Gracias!